El análisis de James Núñez La batalla de arqueros, una actividad diferente, inusual, aquí en Valledupar. Niños de todas las categorías demostraron sus condiciones para este puesto. Uno de los más ingratos en el fútbol, el arco. Estuvieron ahí durante toda la tarde sacándose chispas unos a otros, demostrando quién era el mejor y demostrando que en Valledupar se está trabajando en esta posición. Antes, el arquero era el que menos jugaba, el más gordito o el dueño del balón. Hoy son niños que tienen la iniciativa y la motivación de ser arqueros y arqueros profesionales. Vimos muy bien ese trabajo realizado ayer en esta batalla de arqueros, demostrando que en Valledupar hay un buen futuro, hay un buen semillero en cantidad de arqueros y en calidad de arqueros de todas las categorías.